¡Suscríbete al canal! Y también ganar el partido por si no estarían acá. Por eso yo creo que ya los nervios hay que dejarlos en el vestuario. Hay que salir de la cancha y disfrutar de esta final. Se puede ganar, se puede perder. Acá no hay empate. Se va la larga y hay penales. Una barrita bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Apenas se arranca el partido ya le están dejando un enorme peso encima. Tienes que aguantar el resto con esta tarjeta amarilla. Cristian Cruz Ceballos Apenas se va desviada la pelota. Se viene atacando, no está solo. Deja atrás la marcha y se escapa. ¡Me está mal! ¡Me están diciendo que no la pelota! Va la pelota desde el córner a la olla. Ha llegado muy bien a robar la pelota. Puede ser... Esto es claro. ¡Penal! ¡Penal! Y sin dudarlo el árbitro está señalando... Puede ser muy buena esta acción del penal. ¡El disparo en el palo largo! ¡Ahí está! ¡La buscaron y la recuperaron. Otra vez la bocha cambia de dueño. ¡Y la barrida! ¡Termina con la pelota afuera! ¡Ahí va el centro de área! ¡Tremenda tajada! ¡Perdón! ¡Rebote y sigue! Y han conseguido alejar. El peligro era buena. Cuidado que la puede llegar a perder. Entra bien, pero no se queda con la pelota. Se mueven en campo rival tratando de hacer daño. Enorme opción que se le presenta. ¿La va a aprovechar? ¡Se le escapó de una jugada maravillosa! ¡Ahí me parece que le tenía que haber apuntado la cabeza el arquero para asegurarlo, por favor! ¡Si no lo paran, no van a ver algún abrazo de gol! ¡Ahí está la ventaja! ¡Una pelota que no llevaba peligro alguno! ¡Alejandro Cabeza! Sigue la... ¡Está a punto de anotar bien en el mano a mano! ¡Viene con ganas! ¡El arquero no lo vio muy pasar, Marito! ¡Hay que saberle pegar, por tanto! ¡Festejen, muchachos! ¡Se lo merecen! ¡Otra vez una muy buena jugada de estos dos jugadores! ¡Era para verlo! ¡Cómo que a esta distancia no esperaba que nos resultara! ¡No hay que saberlo! ¡Migas! ¡Hasta la ventaja de estos dos jugadores! ¡Fíjate, muchachos! ¡Aunos a cero estamos! ¡Migas! ¡Fíjate, muchachos! ¡Erro, muchachos! ¶, muchachos! ¡Uno hay que saberlo! ¡Fíjate, muchachos! ¡Fíjate, muchachos! ¡Fíjate, muchachos! Está reclamando compañía Bala penulta al área Pero el arquero controla el balón sin dificultades Brian Caramaly Un jugo que la clava Toca el arquero y sigue el juego Se terminó el peligro Hay que tener en cuenta que este equipo puede sumar Ese segundo gol que le dé la ventaja Pero ahí enfrente un arquero Se han recargado las pilas a ver si pueden hacer algo La tribuna que pide un remate Ha parado muy bien el arquero Ha resultado bien esa entrada Car el vuelo y ve el peligro Este bueno parece bueno y está mano a mano Eligió potencia no era eso Hay veces que pegarle fuerte es una virtud Esta vez fue un fracaso ¿Ven que pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo Se ha ido ya la primera mitad Bueno, bueno, nos ponemos la... Arrancamos el segundo tiempo del partido Y ahí está, se ve escapando Bueno, ataque por el centro Acá cantamos gol Una pelota que no presentaba peligro alguno Gracias por el regalo Dice el arquero Alejandro Cabeza Le salió un contragolpe Y este es el final de lo que llamaron posesión ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Boloños! Muy buena atajada Lo querido Cucharier Después de ver el arquero mal parado ¡Qué desastre! A mí no me quedan dudas Que algo no anda bien con este jugador Ahí va, le pega Ahí se queda con el balón Le queda todavía media hora el compromiso Se viene el lateral El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarillo Se vendrán no uno, sino dos cambios en este momento Sigue en marcha Sigue en marcha el ataque Y hay opciones Y con estos disparos pretenden hacerle daño Y con estos disparos Se acaba de armar la escapada contra el arco rival ¡Ojo con esto! Va contra el arquero ¡Maravilloso el arquero en este tubo de cátedra! Es un maestro, eh Ya pasó el peligro, no hay problema Piernas descansadas para encarar el partido ahora Solo tiene a uno para vencerla Tiene Gran atajada, pero sigue el juego Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Romario Caicedo Se les escapó la pelota Será gol Esta era una gran ocasión para romper el arco y ampliar la ventaja Sí, la presión, la mejor que sienten los jugadores en estos momentos Son grandes, pero estaba muy fácil Ojo con la decisión que va a tomar el árbitro Y ahora lo que se viene es un saque de arco Ceballos Ahí lo tiene, el balón es suyo Van abajo por uno en el marcador Construyen bien la jugada ¡Puede pasar algo! ¡Linda entrada! Ahí les llega el apoyo ¡Listo! ¡El remate que no lleva nada de peligro! Brian Carabalí ¡Qué lindo que juega en el fútbol! ¡El champón! ¡De acá defina el partido! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estemos cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo ¡Buena oportunidad de ataque! ¡Gol! ¡Gol! ¡Con esto! ¡No los alcanza más con esto! ¡Pueden ir a abrazar a la copa! Vamos a ver otra vez este balón Que mete en profundidad para empezar este día La verdad es que hay que tener sangre fría Porque la verdad es que tuvieron una paciencia ¡Solo el silbato Mario! ¡Este es lo que estaban esperando! ¡Ahí está! ¡El permiso para que salten en júbilo! ¡Para abrazarse! ¡Para llorar de alegría! ¡Es increíble! ¡Han hecho un torneo espectacular! Yo creo que se merecen Esta alegría que está pasando Tanto los aficionados como el equipo Como los entrenadores Y ahora ¡Vamos a festejar que es lo más importante hoy! ¡Es el sueño de cualquiera de este chico! ¡Abrazo!